¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente aquí en su espacio en TV Sur Pérez Celedón con una propuesta más de temas de actualidad donde nos acercamos a grandes profesionales, personas destacadas que a partir de su experiencia y conocimientos con esas competencias engrandecen la propuesta que llevamos a todos ustedes. Yo soy Manuel Gamboa y les envío un cordial saludo desde la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos en México acercándonos una vez más a Costa Rica con un destacado profesional de quien hoy estoy seguro como siempre nos sucede el tiempo va a ser más bien un reto porque hay tantas cosas que aprender, reflexionar y tomar conciencia con los aportes que nos va a ser el máster Adrián Díaz Mesa, especialista en dirección de empresas pero también un ser humano destacado que ha luchado, que tiene propuestas interesantes y sé que este tema de empleabilidad de lo que sucede en el mundo del trabajo, oportunidades, dónde se busca más empleo, qué está sucediendo, qué pasa con la entrevista, con ese momento emocional importante donde hay alguien que tiene el poder y cuando yo llego a la entrevista pues podría hasta pensar que estoy en desventaja. Pero bueno, de todo eso vamos a ir abordando las temáticas con el el máster Adrián Díaz a quien hoy le doy la bienvenida y le agradezco una vez más yendo hasta San José para que comparta y se integre hoy aquí en TV Sur Pérez Celedón en este espacio. Así que don Adrián un gusto tenerlo por acá y muchas gracias por su tiempo y su compromiso. Perfecto. Muchas gracias a ustedes don Manuel. Muy feliz de estar por acá y poder compartir un poco de todo lo que ha sido mi historia como emprendedor, mi historia como persona y evidentemente también poder aportar desde un punto de vista de empleabilidad cómo podemos sacar provecho a toda la experiencia que hemos tenido ya en estos más de dos años de camino de emprender y poder compartirle a las personas y llegar a bastantes personas cómo pueden sacar provecho en una entrevista, cómo pueden sacar provecho en un proceso de selección, cómo pueden sacar provecho de las tecnologías actualmente para encontrar empleo. Entonces muy feliz de estar por acá, muchas gracias. Muy bien. Vamos a empezar con algo que normalmente me gusta hoy. Vamos a hablar de una plataforma exitosa llamada Mensis, donde hay una vinculación con estas temáticas que usted plantea. Está hablando de tecnología, está hablando de la entrevista, está hablando de oportunidades, está hablando de una asesoría para que la gente pueda, digamos, encontrar oportunidades. Pero antes de la plataforma de esta empresa que es Mensis, es importante conocer al ser humano, conocer la historia que tiene Adrián en su mundo de emprendimiento. Algunas veces por ahí se le dice emprendedurismo, emprendimiento y que cuál es el término correcto. Pero más allá del término correcto, recapitulemos un poquito qué ha significado esta propuesta, porque además creo que se cruza con los tiempos de pandemia. Hay muchas cosas que hablar acá. ¿Cuál sería el testimonio de Adrián hoy hablando de emprendimiento y qué podría compartirnos desde esa historia como logros? Hablando de este caminar que hay ya, donde hay una marca, hay una empresa, pero además alguien al servicio de los demás para que también superen lo que en algún momento creo que viviste. Perfecto. Bueno, contarte un poco sobre mi trayectoria. Yo nací, crecí fuera de la ciudad de San José, por ahí a los 18 años me fui a estudiar a Altec, a Cartago. Saqué una licenciatura en administración de tecnología de información, que básicamente es una carrera que combina ciencias de la computación con administración de negocios. Durante ese trayecto de universidad tuve mi primer intento de emprender. Por ahí participé en un programa donde quería llevar una propuesta de negocio relacionada a la seguridad ciudadana. La intención era construir una aplicación que a través de una frase de seguridad del dueño del teléfono pudiera alertar a autoridades si me estuviera pasando alguna situación de peligro. Entonces, a través del teléfono, con una palabra clave, poder decirla, el teléfono la reconocía y a través de una aplicación iba a alertar a los oficiales de seguridad más cercanos y le iba a enviar mi punto de geolocalización. Entonces, ahí fue cuando empecé con esto de emprender y lo intenté. No funcionó por distintas razones. Luego salí del teléfono y comencé a trabajar en otra startup. No era una idea propia, era una idea de otra persona, pero pues comencé y tuve toda esa experiencia y viví lo que es crear una empresa desde cero. Eso fue una experiencia muy valiosa. La compañía se llama Singularities y es muy valiosa porque ya trabajé con personas que ya lo habían hecho antes. Entonces, ahí pasé como dos años aprendiendo, haciendo cosas desde cero, manejando equipos, ¿verdad? Y pues nada, ahí ya tuve la oportunidad de pasarme a otra compañía posteriormente. Ahí pasé varios años, alrededor de seis años y en esos seis años tuve muchas experiencias como consultor. Era la parte de Salesforce, como consultor conocí muchos clientes, conocí muchos modelos de negocio, conocí muchas personas muy importantes, ¿verdad? Importantes que aportan desde un punto de vida de crecimiento profesional. Y ya a inicios de la pandemia quería cambiarme de empleo, ¿verdad? Quería cambiarme de empleo, sentí que tenía, que había llegado a un techo en la compañía. Y realmente no tan a inicios de la pandemia, un poco previo a la pandemia, pasé cuatro o cinco meses aplicando empleos y no tenía respuesta positiva, ¿verdad? Entonces, pues nada, yo tenía un puesto de manager, pues en ese puesto yo hacía muchas entrevistas, yo revisaba muchos currículums, ¿verdad? Yo miraba muchos perfiles de LinkedIn y tendía a pensar en que pues tenía un buen perfil profesional, manejaba bien inglés, manejaba, ¿verdad? Creía que me manejaba bien en una entrevista, creía que mi currículum estaba bien, creía que mi perfil de LinkedIn estaba bien. Y lo cierto del caso es que estaba equivocado. Entonces, pasé alrededor de cuatro o cinco meses aplicando y nunca tuve respuesta y nunca tuve retroalimentación de las compañías, tampoco como que había que cambiar un poco el currículum para mejorar, ¿verdad? Como que tal vez participé en alguna entrevista laboral y me dijeron, mirá, es que te pusiste un poco nervioso, tenías que usar una metodología para responder las preguntas que te hacemos. Nunca tuve esa retroalimentación, ¿verdad? Entonces, es realmente ahí fue donde me di cuenta y me frustré. Me frustré porque creía que tenía todos los requisitos para encontrar un buen empleo y rápido y no fue así, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde nació Mensis. Dado a esta frustración, ¿verdad? Que creo que es una frustración que todos compartimos cuando vamos a buscar un nuevo empleo, pensé una forma diferente de hacerlo. Y lo que hice es poder entender que el problema estaba en que no me daban retroalimentación las compañías. Las compañías cuando aplicaban no me daban retroalimentación. Entonces, tuve que buscar una forma distinta para recibir esa retroalimentación. Al inicio, busqué tres reclutadores de tres amigos, ¿verdad? Donde muy amablemente me ayudaron. Vimos en mi currículum, vimos en mi perfil de LinkedIn, simulamos entrevistas laborales, pero hubo un problema y eso también me volvió a llevar al mismo punto. Esos reclutadores no estaban acostumbrados a contratar puestos como los que yo estaba buscando. Entonces, ahí es donde dije, bueno, aquí hay que llevar a un paso diferente el proceso. Justo lo que hice fue ir a buscarme un reclutador que estuviera reclutando puestos como los que yo estaba. Le escribí como a diez reclutadores y solo uno me respondió, porque ya esos no eran friend and family. Y le dije, mira, el tema que necesito es que me asesores. Yo puedo asumir un costo económico por eso, pero yo necesito que, si estás del otro lado, buscando profesionales como perfiles, como el que yo tengo, quiero que revises mi perfil y quiero que me diga qué es lo que está mal, ¿verdad? Quiero que me diga cómo puedo mejorar, ¿verdad? Y eso fue la clave, don Manuel. Eso fue la clave porque vi en el clavo, como dicen, ¿verdad? Vi en el clavo, la persona me dijo tu currículum, a pesar de que ya lo habían visto tres personas más, ¿verdad?, reclutadores, tienes que cambiarlo, tienes que enfocarte en estos logros. Porque cuando yo, como reclutador, estoy buscando un perfil como el tuyo, a mí lo que me interesa es ver, por ejemplo, cuánto logró una empresa crecer en ventas. Ese logro, ¿verdad?, en específico, en esa área en específico. Entonces fue una maravilla, esa conexión fue una maravilla. Volvimos a trabajar en mi currículum, volvimos a trabajar en mi perfil de LinkedIn, volvimos a simular entrevistas de trabajo, Empezaron a abrirse las puertas. Empezaron a abrirse las puertas y a partir de que llevé el programa, después de haber llevado el programa, aunque él no me contrató, ¿verdad?, porque también era una posibilidad, no me contrató porque no tenía vacantes abiertas. En ese preciso momento, el networking que él tenía con otros colegas que también estaban en la misma línea, él pudo agarrar y tomarme y referirme a un colega. Ya conoció mi perfil, ya me había preparado, tenía un amigo que sabía que estaba buscando perfiles como el que yo estaba buscando, perfiles de empleo, me refirió y encontré empleo en menos de un mes, con toda esa trayectoria. Muy bien. Hay varias cosas aquí que quiero rescatar. Bueno, primero que todo, devolviéndome un poquito, el tema de emprendimiento no siempre resulta en la primera. Creo que algo que podemos decir o compartir es esta coincidencia en que mucha gente tiene grandes recursos y posibilidades para salir adelante, pero ser emprendedor, además de una decisión de creer en uno mismo, de identificar recursos, capacidades, de identificar un mercado potencial. De todo lo que lleva plantear un negocio exitoso es saber que es un modelo en el cual no hay una propuesta perfecta. Hay cierto riesgo, hay algo que no puede salir, pero lo más importante, si no sale la primera, la segunda, la tercera, y muchas de las personas exitosas hoy lo hacen a partir de la segunda, tercera experiencia, porque algo que comúnmente sucede es la señora dice, bueno, yo sé hacer una excelente repostería y entonces ya alguien me ha dicho cómo es posible que no la estés vendiendo con esta calidad y voy, hago el intento y resulta que en la primera no se vendió toda o quiero abrir una ventana y poner y pido el permiso y tal vez las ventas no están alineadas con los gastos. El tema es que además para ser emprendedor hay posibilidades de asesoramiento y hay muchas personas o empresas que capacitan y acompañan para emprender. Emprender es una gran posibilidad, además es una alternativa al tema del desempleo porque tampoco ni el sector público ni el sector privado muchas veces tiene toda la capacidad de recibir a muchas personas que están por ahí desempleadas. Entonces, sí quiero destacar en esto y rescatar también ese no me quedo tranquilo. O sea, qué importante cuando yo quiero emprender decir dos, tres, cuatro, perseverancia porque muchas veces para ver a alguien exitoso habría que preguntarle cuál fue el camino que pasó y en ese camino hay muchos daños. Por otro lado, yo creo que esa parte ya la traías desde que estabas estudiando, ya había ahí algo que decía emprender, emprender con la primera aplicación y si no sale es porque algo había que no era el momento pero ahí estabas. Ahora, cuando planteas el tema y es que mucha gente puede estar en esta condición tengo el perfil, tenés un idioma como hoy, se habla del inglés y se sigue hablando de la necesidad imperante de tener un manejo adecuado como requisito de empleabilidad a partir de ciertos puestos pensemos en puestos ejecutivos, por ejemplo y en muchos operativos hay algo ahí que no sé si está tan disponible y es muy común la gente dice, apliqué a 20 y no me llaman y empieza hasta el tema de la inseguridad ¿qué tengo? ¿qué habré demostrado? ¿qué me falta? por esa falta de comunicación de vuelta por retroalimentación de la empresa pero, ¿cómo trabajar esta parte? ¿quiénes pueden acompañar a la gente para decirle o darles estas ideas? porque la empresa se queda callada recibe, pero no dice no te contrato porque no veo logros ¿qué planteas a nivel de mercado para que alguien en esa condición en estos tres minutos casi que nos quedan para irnos en el primer segmento ¿qué planteas a alguien que está y dice yo estoy en la posición que un día estuvo Adrián porque creo que tengo esto y esto y esto y cómo es posible que no me tomen en cuenta? o sea, ¿qué debería hacer alguien? ¿buscar un reclutador? ¿capacitarse al respecto? ¿cómo lo plantearías? Sí, para aprovechar el tiempo hay que buscar ayuda eso es lo primero o sea, tienen claro que hay que buscar ayuda no creer que estamos listos tampoco caer en la frustración y justamente eso es lo que lo que resuelve Mensis Mensis es una plataforma donde la persona puede indicar qué empleo está buscando y nosotros lo vamos a conectar con el reclutador correcto nosotros hemos ido al mercado hemos sumado un conjunto de reclutadores de diferentes empresas que contratan para diferentes puestos que se mantienen activamente reclutando y justamente lo que queremos hacer es eso, un acceso rápido y fácil y además para ayudar a las personas a conectar con el mejor reclutador para que le dé esa asesoría y lo prepare entonces, como primer punto es estar abiertos a buscar ayuda a recibir ayuda de un profesional que muchas veces tendemos a creer que estamos bien y no reconocemos que necesitamos apoyo de alguien que es experto Muy bien Vamos a ir a un corte y regresamos con el máster Adrián Díaz quien representa esta maravillosa empresa Mensis con propuestas y alternativas en el acompañamiento para la búsqueda de empleo algo que está ahí y que de una u otra forma todos tenemos pues esa relación directa con la necesidad de sentirnos tomados en cuenta o al menos que me digan un día es que no calificaste por esto a ver qué sucede con la retroalimentación que es algo que deja a la persona algunas veces con una sensación de inseguridad frustración pero para eso lo vamos a abordar después de este espacio La corresponsal de RT Elena Villa se ha desplazado hasta esa zona Explosivas declaraciones gestos imperceptibles sutiles detalles ¿Cómo ha podido verse es un edificio de adobe con ventanas pequeñas? Todo lo que nuestros corresponsales experimentan de primera mano en el día a día de su trabajo ahora llega a ustedes a través de RT Reporta En los más de 20 kilómetros que comprende la zona Un programa que nos permite conocer a través de la incisiva mirada de los periodistas que hacen RT ¿Qué ocurre delante y detrás de las cámaras en cada lugar del mundo donde se suceden los hechos que se transformarán en noticia? Gracias Estamos de vuelta aquí en TV Sur Pérez Celedón con el máster Adrián Díaz quien hoy gentilmente se une en estas propuestas que hacemos de reflexión aprendizaje y conocimiento con una temática muy interesante primero que todo estamos hablando de un ser humano extraordinario con una trayectoria y una decisión una actitud de decir voy por ahí lo logro si no la supero una primera la segunda y ahí va en este proceso que nos inspira a todos los que en algún momento hemos tenido la inquietud de emprender para decir es un proceso y como proceso necesito ayuda incluso emprender es algo que muchas veces ni siquiera las competencias del mundo universitario nos da no viene algunas veces en el plan de la carrera me hago administrador y como que sos administrador y no sos capaz de poner tu negocio bueno hay una realidad entre el mapa y el territorio está lo ideal y está lo real o sea es ir a entender qué sucede y explorar el campo el mercado para plantear un negocio pero bueno superando un poco ya el tema de emprendimiento de donde estamos viendo un gran ejemplo pasemos al tema de 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 Mensis como plataforma dijiste algo en el en el espacio anterior que tiene que ver con logros y eso es muy importante algunas veces y esto llevado a la entrevista en mi en mi lenguaje lo he podido entender como logro o expectativa de desempeño y creo que algunas veces quienes planteamos un currículum o lo hacemos llegar a una organización podemos poner la expectativa de desempeño y el papel aguanta lo que sea lo mismo que sucede en la entrevista o sea si en la entrevista le decís a alguien qué estarías capaz dispuesto a hacer la gente puede bajar las estrellas con tal de obtener el empleo sobre todo porque el empleo además de cubrir la necesidad básica de de las necesidades de la pirámide de de la alimentación del techo también tiene una parte de realización y una parte emocional o sea sentirme que tengo un empleo ya me hace no sentirme extraño en la sociedad ya el no sentirse desempleado además del dinero es saber que pertenezco a un grupo social que voy a tener una un aguinaldo que llegaron las vacaciones que voy a socializar con mis amigos diciendo sí estoy empleado no es lo mismo decir desempleado hay una parte emocional que se da ahí pero lo dijiste muy bien el tema de logros mucha gente llega una a una entrevista y espera la expectativa de desempeño cuál es estaría usted dispuesto a trabajar en servicio sí claro estaría y va bien se van ofreciendo muchas cosas que quizás por la entrevista misma plantean que están dispuestos a hacer pero hoy hay un cambio hoy no solamente se mide la expectativa de desempeño sino el logro demostrado y para esto llegamos al tema de las competencias lo dijiste muy bien me gustaría que ampliaras esta parte en cuanto a logros o sea planteme tres logros que usted haya este alcanzado desde las competencias que hoy ofrece en este nuevo empleo cuál es la importancia Adrián de trabajar esos logros en un currículum y prepararme en función de la entrevista para llegar a sostenerlos porque debo sostener lo que ya tiene evidencia lo demás no hay evidencia yo podría prometer cielo y tierra pero ahí habría que ver qué pasa es lo que ya hice cómo lo plantearías desde esta propuesta de reclutamiento claro es un tema bastante interesante realmente el tema de logros bueno lo más importante es que si tenemos bien claro cuáles son nuestros logros cuáles son los que tal vez por ahí digamos ya se va a definir qué es lo que nos apasiona qué es lo que somos muy buenos haciendo porque al final es un resultado que estamos alcanzando entonces como bien indicabas a veces tendemos a pensar en querer el trabajo independientemente del trabajo que sea mientras me satisfaga las necesidades de la pirámide como mencionabas estamos buscando muchas veces eso pero realmente no deberíamos de estar en esa posición deberíamos de ser muy minuciosos de poder entender que además de que vamos a satisfacer una necesidad trabajando para una compañía pues es también la mayor parte del tiempo de nuestras vidas que vamos a consumir entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que somos capaces y qué es lo que nos gusta hacer eso muchas veces se va a reflejar en los logros que hemos obtenido en nuestra carrera profesional entonces ya nos vamos definiendo como profesionales y por ahí es donde tenemos que buscar ese match con la empresa para que también la empresa se adecue a nosotros no es tanto que nosotros nos adecuemos a la empresa para que sí es importante pero también buscar un trabajo donde evidentemente vayamos a hacer algo que nos guste para algo que nos apasione algo que nos haga feliz porque vamos a pasar mayor tiempo nuestras vidas ahí entonces es la primera parte de los logros poder identificarlos poder entender que si hemos alcanzado esas metas es porque muy probablemente somos muy expertos es algo que nos gusta y poder digamos ser muy sinceros ante un proceso de selección con una compañía para estar también donde haciendo algo que a nosotros nos gusta eso es número uno número dos es el tema tal vez es un tema de tendencia actualmente las compañías utilizan muchas muchas mucha tecnología para contratar candidatos muchas personas las compañías como como linkedin que utilizan linkedin por ejemplo cuando crean una una posición de empleo en linkedin este linkedin va a ir a buscar esas palabras claves que tienen los perfiles de los profesionales si no tenemos claro nosotros como profesionales cuáles son esos logros que hemos alcanzado y no los tenemos en nuestro perfil de linkedin por ejemplo esos algoritmos cuando van a ir a buscar profesionales ni siquiera nos van a tomar en cuenta ni siquiera le van a decir a la empresa que está contratando Manuel es una persona que te recomiendo no lo va a ver si Manuel no tiene ese logro ahí en su perfil no ni siquiera te va a ver el algoritmo te va a pasar por encima y aunque tengas el perfil aunque tengas la experiencia simplemente no 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 estuviste visible para la compañía entonces ese es el segundo tema que es importante tener presente teniendo en cuenta el primero que es un tema también de encontrar que la empresa encaje para nosotros el segundo es tener presente que todos estos algoritmos que buscan candidatos de forma masiva no te van a ver si no los tiene bien destacados en tu currículo creo que esas son como las las dos cosas más importantes y la tercera que creo que mencionaste es el tema de este de ser muy transparentes para decir sinceros o sea muchas veces las personas tienden y lo hemos notado en meses tienden a que está bien ajustar el currículo a lo que la empresa está buscando pero hay que ajustarlo siendo realistas ¿verdad? llega la hora de la verdad exacto llega la hora de la verdad que es cuando ya te contrataron ¿verdad? y te dijeron o en una entrevista y te hacen algún escenario donde tienes que poner en evidencia y simplemente no lo lograste entonces perdiste tu tiempo hiciste perder el tiempo de la empresa los recursos y al final eso es lo que realmente está ocurriendo que hay una una desconexión total si te pones a ver hay un conjunto de personas que no tienen empleo y por otro lado las empresas gastan miles de dólares tratando de conseguir candidatos y están las empresas que tienen un problema de que no consiguen el candidato correcto y están las personas que no encuentran el empleo y justamente porque no hay digamos un match o una conexión de lo que realmente una empresa está buscando en un currículum entonces eso es todo un tema muy importante don Manuel muy bien entonces podríamos deducir que lo que usted sabe hacer donde ha demostrado competencia plantelo como logro e incluso son palabras claves que eventualmente en todos estos sistemas de redes los algoritmos ubicarían o sea no plantearlo no tenerlo como un logro demostrable obviamente haría que la persona se pierda de ser localizado por algunos de estos sistemas digamos de búsqueda digital es correcto es correcto totalmente cuando hablamos de estos procesos es muy interesante porque ¿qué está sucediendo más? ¿recluta la empresa o reclutan empresas de outsourcing? ¿y qué perfiles tienen? algunas veces nos hemos dado cuenta por ejemplo cómo influye la psicología en los procesos de reclutamiento pues hay cosas ahí que para se requieren las competencias de un psicólogo para identificar ciertas características ¿dónde está pesando más? ¿son psicólogos? ¿cuál es el perfil de estos externos? ¿son empresas con sistemas automatizados? ¿está delegando la empresa más en estos outsourcing que la empresa misma los procesos de reclutamiento? Sí realmente ha venido en tendencia esa parte de más que de empresas outsourcing digamos de reclutamiento como tal si se está poniendo más de moda o de tendencia externacionalizar sí externacionalizar el servicio de contratación ¿verdad? esa primera etapa independientemente si lo haces con una empresa que se dedica a contratar o lo haces con una empresa que te ha referido o lo haces con una universidad que te ha referido o lo haces con una empresa que tiene un algoritmo que va y busca y te recomienda personas ¿verdad? Entonces yo lo vería como un nivel más macro de que sí está existiendo una tendencia ¿verdad? debido a la desconexión que existe está existiendo una tendencia de terciarizar el servicio de contratación ¿verdad? en general Más fácil y más barato para la empresa en algunos casos Delegan en otro al que le pueden exigir Delegan Delegan en otro y por dos razones muy puntuales Número uno ahora por el esfuerzo que hay que o sea una empresa publica un empleo en cualquier plataforma y recibe 200 currículum ¿verdad? Entonces eso es por la desconexión que existe que las personas a veces estamos aplicando y aplicando en cuanto empleo exista y ni siquiera nos estamos fijando si realmente yo encajo como profesional eso número uno y número dos lo cierto del caso es que a nivel laboral a nivel de tecnologías a nivel de ciertas carreras el mundo ha comenzado a ir muy rápido marketing digital análisis de datos ciencias de datos ¿verdad? Estas carreras han venido a comenzar en una etapa donde estamos yendo muy rápido ¿y qué pasa ahí? Se necesita un nivel de especialización muy importante entonces las compañías de cierta forma no están acostumbradas o no se han subido a bordo de ese barco entonces tienes el equipo de reclutamiento que es buenísimo ¿verdad? pero no tienes un reclutador específico para cada una de esas áreas porque esas áreas van muy rápido ¿verdad? o sea lo que se necesita hoy es diferente a lo que se necesitaba ayer entonces esas compañías en lugar de pensar en tener un reclutador para cada puesto en específico lo que hacen es que buscan tercializar a empresas que son expertas contratando analistas de datos a empresas que son expertas contratando desarrolladores de software a empresas que son expertas contratando personas de marketing digital por ejemplo que son tres carreras muy de moda entonces justamente por eso es que las empresas se han movido a buscar apoyo por esa especialización o sea más bien por la especialización que existe en áreas de la tecnología que requieren las empresas buscan un reclutador que tenga más conocimiento de esas áreas especializadas en las competencias del reclutador lo demás lo hace la empresa o igual lo están manejando más por outsourcing no lo hace la empresa porque igual la empresa tiene un proceso de reclutamiento o sea la empresa digamos contrata ese tercero que te va a llevar parte del proceso ¿verdad? y la empresa sí siempre se involucra el departamento de recursos humanos siempre se involucra en la terna final ¿verdad? ya prefiltrados ya con las expectativas de salario mapeadas y la empresa sí siempre se involucra en la última parte del proceso el proceso final igual cuando llega la terna aún por los por los externos que hacen reclutamiento ya pues obviamente la la decisión será por parte de la empresa ¿cierto? ¿cómo funcionan muy rápidamente estas empresas? ¿se ganan una comisión por persona contratada dependiendo del desempeño en los primeros tres meses? ¿es un costo fijo? ¿cómo se manejan normalmente las empresas que contratan a través de terceros? hay varios modelos hay modelos donde te cobran un salario ¿verdad? donde te dicen ese es el salario que se le va a pagar a esa persona entonces yo te voy a cobrar un salario por la persona que te contrata hay modelos donde se esperan ¿verdad? entonces eso más bien es un PI mensual ¿verdad? de acuerdo a esos indicadores de desempeño que se va logrando ¿verdad? que los primeros seis meses que los primeros tres meses entonces si se logró es alcanzar digamos esos objetivos entonces hay un pago aún mucho mayor ¿verdad? que simplemente un salario y hay otras compañías donde lo que cobran es medio salario ¿verdad? entonces hay modelos diferentes ¿verdad? aquí lo importante es que son reclutadores cuyas competencias ya están alineadas por ejemplo a demandas en el conocimiento de los campos tecnológicos que es mucho de lo que se mueve digamos por ejemplo en redes sociales como LinkedIn donde hay mucho perfil de profesional de este tipo gente de las ingenierías y no entran digamos perfiles más convencionales que en algún momento se manejan por bolsa de empleo digamos más digamos de una forma más convencional o de otro tipo de redes recordemos que este tipo de red por ejemplo LinkedIn está un poco más alineada a estos perfiles vamos a ir a un corte y regresamos con el máster Adrián Díaz quien hoy está hablando de este importante tema de qué sucede en el mundo del reclutamiento competencias entrevistas y de una plataforma maravillosa llamada Mensis que ayuda que alinea a muchas personas que pueden estar por ahí con esta necesidad con esta con este anhelo quiero que me contraten pero puede ser que no es que me contratan porque yo no sea competente para el empleo sino más bien puede surgir a partir de la información que necesita actualizar en estos en su propuesta de empleo pero ya regresamos con esta con este tema Vive más conecta a la audiencia con las motivaciones más profundas de sus invitados sus triunfos desafíos y luchas por alcanzar sus sueños Gracias estamos de vuelta con el Master Adrián Díaz quien hoy hace referencia a la propuesta de Mensis una plataforma digital que tiene como propósito alinear a la gente ayudarle y facilitar procesos de reclutamiento y selección antes de llegar ahí quería hacerte una pregunta con respecto a lo que se habla en el mundo del trabajo en la vida en las empresas ¿qué tanto peso están teniendo o siguen teniendo ante tanta población ya capacitada porque si hablamos de buscar un profesional en cualquiera las áreas de hoy para mañana pueden aparecer 200 sabemos que hay una sobre oferta de profesionales cualquiera o sea en derecho en administración en educación en ingenierías el tema de las competencias transversales o llamadas habilidades blandas ¿qué tanto peso siguen teniendo en cuanto a la posibilidad de encontrar un empleo? Las habilidades blandas así es perfecto siguen teniendo un peso bastante importante y realmente cada vez más la tendencia de lo que hemos de la estadística que hemos logrado capturar en Mensis cuando conectamos con empresas que necesitan contratar candidatos realmente nos damos cuenta que las empresas están llegando a preguntar a una entrevista ¿qué sabe hacer? ¿cuáles son esas habilidades blandas? más allá de que ¿dónde te graduaste? ¿verdad? ¿en qué empresa trabajaste anteriormente? es ¿qué sabes hacer? ¿cuáles son esas habilidades que se destacan? dentro de las habilidades más destacadas ahorita está el tema de liderazgo el trabajo en equipo la comunicación aceptiva trabajar desde la casa es algo que ha venido de moda se incorporó se incorporó no es tan blanda pero es algo de lo que ahora se incluye ¿no? sí se incluye realmente se busca que las personas ya tengan como esa expertise de poder autogestionarse sin necesidad de estar en una oficina ¿verdad? donde tal vez tenga a su manager ahí a la par viendo si se lo hizo o no lo hizo entonces este es una habilidad ¿verdad? que como decir no es blanda pero es algo que hay que tener presente en la actualidad y este principalmente hay también una tendencia por todo este tema de metodologías ágiles que permiten que las personas puedan enfocarse en resultados en objetivos ¿verdad? entonces las compañías de cierta forma en algunos casos no en todos tal vez no se fijan mucho en si la persona estuvo en su horario de 8 a 5 de la tarde más bien buscan fijarse en si se logró el objetivo ¿verdad? entonces la parte de la habilidad de ser muy orientado a objetivos es una de las habilidades muy importantes en la actualidad Muy bien ¿cómo sentir la formación? ¿estamos todavía carentes de formación en este campo antes de las universidades? porque ¿cómo está llegando la gente? ¿las maneja? ¿hay todavía una brecha ahí por trabajar? Totalmente la brecha existe y creo que el sistema educativo tiene que tiene que cambiar la forma en que lo está haciendo ¿verdad? no solo en habilidades blandas también en habilidades fuertes ¿verdad? por lo mismo que te decía en el espacio anterior donde hay una alta rotación en actualidad de diferentes necesidades es decir las empresas comenzaron a necesitar temas de análisis de datos temas de marketing digital ¿verdad? que va muy rápido realmente va muy rápido y simplemente una universidad al menos en el modelo actual no tiene la capacidad de estar preparando profesionales ¿verdad? en un mercado básico y hasta ahí en algunas hasta ahí la verdad es que el sistema sin hacer críticas a ninguna objetivamente hablando requiere una revisión yo no sé si la palabra es cirugía o revisión para plantear la actualización de programas de manera más rápida más eficiente sobre todo con lo que tiene que regular el estado las públicas también pero lo que tiene que regular es el estado donde en la oferta privada hay muchas opciones para alinearse a esto entonces eso nos dice que todavía también ahí necesitamos hacer algunos ajustes si tuvieras que mencionar de las blandas estas que se dicen que le dan éxito al ser humano cuando llega una empresa algunas veces más que el título porque la información la vuelve a encontrar en internet o titulados hay muchos ¿cuáles podrías plantear dentro de las que mencionaste como las tres prioritarias que alguien debería trabajar para buscar un mayor acercamiento y acertación de la empresa? Sí hay una que a mí me encanta ver cómo ha venido transicionando y es la parte de servicio al cliente ¿verdad? la parte de enfocarse en el cliente la parte de experiencia del cliente me encanta cómo actualmente las compañías suponen que todos son buenos tratando con clientes y teniendo la parte de servicio al cliente entonces ya ha venido transicionando o sea realmente todos deberíamos de tener ese tacto para conversar con clientes esa es la primera la segunda que me gusta mucho es la autogestión ¿verdad? poder trabajar desde la casa sin necesidad de tener un manager a la par como estamos acostumbrados ¿verdad? y la tercera que mencionaría es el liderazgo esa creo que ha destacado y destacará por un gran tiempo la parte de liderazgo es una habilidad importantísima por todo el trabajo que actualmente se hace con equipos multidisciplinarios ¿verdad? con equipos fuera del sector entonces y también por autoliderarse entonces eso es un tema muy importante es servicio al cliente trabajo en equipo y liderazgo muy bien Adrián ya vamos a llegar a Mensis porque tengo mucha curiosidad sobre eso sobre los beneficios que ofrece pero este tema da para muchos subtemas y conversaciones escuché a alguien en algún momento que me decía que esta población joven profesional esta nueva tendencia de jóvenes algunas veces se mueven más en empresas por certificaciones y project management que en algunos casos pues esto les da mucho resultado porque así van rotando en las compañías transnacionales ¿cómo es ese mundo actual de esta gente a nivel de certificaciones como planes de formación? ¿qué se da en estos en estos momentos para este segmento propiamente? Sí es una muy buena pregunta me voy un poquito más atrás nosotros estamos viviendo una transición en el mundo de los colaboradores principalmente para las generaciones más jóvenes ¿verdad? yo lo veo y quisiera poner un ejemplo en algún momento los consumidores o los clientes transicionaron ¿verdad? a que ya tal vez no el factor de decisión para adquirir un producto no es el precio ¿verdad? sino es la experiencia que recibe en el proceso de adquirir ese producto entonces hace algunos años atrás tuvimos esa transición ¿verdad? de que las personas toman su decisión de compra a través de las experiencias no tanto a través del precio y a través de si la compañía es grande o es pequeña ¿verdad? lo mismo está pasando con las nuevas generaciones con esos este con esos colaboradores no se fijan tanto en si la empresa es grande si me pagan un buen salario se fijan en la experiencia que van a recibir en ese trabajo y la experiencia uno de los factores es el crecimiento profesional según LinkedIn en Latinoamérica hay más del 60% actualmente de profesionales que quieren cambiar el empleo y la principal razón es justamente el crecimiento profesional dar ese siguiente paso en la carrera profesional entonces dentro de todo esto que te estoy mencionando las certificaciones forman parte de ¿verdad? todas las nuevas generaciones que entran a una compañía realmente están esperando que haya un que la contratación vaya acompañado de un programa de educación continua ¿verdad? y un programa de educación continua tal vez no como se acostumbra ¿verdad? que sí te pago la maestría te pago la licenciatura te pago la universidad en su modelo tradicional sino aquí es donde vienen las certificaciones les interesa más ¿verdad? quiero algo rápido algo corto algo que me certifique ¿verdad? quiero la certificación en metodologías ágiles en Scrum en análisis de datos ¿verdad? entonces todas esas generaciones ¿verdad? lo que les interesa es vivir una buena experiencia en una compañía y parte de esa experiencia la hace ese sistema de capacitación continua enfocado totalmente en certificaciones más allá de que enfocarse en una maestría en un título se enfocan principalmente en certificaciones totalmente Muy bien idiomas después del inglés ¿qué sigue? ¿dónde deberían estarse preocupando muchos futuros profesionales para adquirir o por adquirir competencias en un tercer idioma? ¿cuáles serían? Perfecto bueno te voy a hablar desde un punto de vista de información de Mensis el idioma que hemos más notado es el francés y el portugués después del inglés tenemos muchas personas que se nos acercan y nos dicen de Latinoamérica nos dicen yo quiero encontrar empleo quiero irme para Francia particularmente entonces yo hablo francés y me encantaría que me conectaran con un reclutador en Francia para que me guíen todo el proceso de cómo encontrar empleo por allá igual para el caso de Brasil hasta ahorita ha sido muy movido la parte del portugués y creo que esos son como los dos idiomas que siguen según la información de Mensis Adrián después de esta pregunta entremos a Mensis que tengo muchas ganas de entrar ahí porque sé que hay grandes aportes desde tu criterio y que estás muy cercano a los procesos estos de empleabilidad ¿hay fuga de talentos en Costa Rica? ¿sentís que la gente profesional está encontrando límites ya y se nos está yendo a la gente? Totalmente totalmente hay una tendencia por ejemplo en la parte de desarrollo software en la parte de tecnología y es un tema muy complejo de resolver como país realmente y es el tema de que actualmente cualquier persona puede trabajar desde la casa las compañías ya se dieron cuenta que por supuesto pero funciona es contratar personas funciona y ya definieron metodologías para que funcione entonces ¿cuál es el problema? una empresa en Estados Unidos puede pagarle un salario a una persona en Costa Rica hay muy buen talento en desarrollo software puede pagarle 10 mil 12 mil dólares ese salario una compañía en Costa Rica es algo muy complejo de lograr entonces ahí es donde se da la fuga del talento ¿cómo pones a competir a una compañía en Costa Rica para retener a una persona que tal vez le paga 5 mil 6 mil dólares y ya es bastante ¿verdad? contra una empresa en Estados Unidos que le puede pagar 12 mil dólares ¿verdad? la mitad del salario entonces totalmente hay fuga de talento es un problema que vamos a tener que adaptarnos realmente no es algo con el que tenemos que trabajar también tenemos que adaptarnos ¿verdad? y de empresas en Estados Unidos pues les super sirve un montón contratar personas en Costa Rica muy buenas en desarrollo pagando 12 mil dólares cuando si tuviera que contratar a alguien en California por ejemplo tiene que pagarle 25 mil dólares ¿verdad? entonces tiene un muy buen talento trabajando desde Costa Rica pagándole la mitad del salario entonces eso es un tema está sucediendo y va a suceder cada vez más Adrián Mensis Mensis perfecto bueno Mensis tal vez lo voy a conectar con lo que les estaba contando al inicio donde después del primer proceso ¿verdad? tuve que ir a un segundo proceso con un reclutador que era el reclutador que sí estaba contratando puestos como los que yo estaba buscando y ese fue el que dio en el grano en el cloud y me ayudó a encontrar empleo entonces a partir de ahí nació Mensis dijimos quiero llevar esto a más profesionales ¿verdad? ¿cómo lo llevo? me basé en economía colaborativa me basé en inteligencia artificial ¿verdad? en aprendizaje automático y construimos una plataforma en esa plataforma que se puede visitar en mensismentor.com en esa plataforma nosotros tenemos ya más de 200 reclutadores perfilados en casi que de toda Latinoamérica ¿verdad? más fuertes en Colombia y en Costa Rica tenemos algunos reclutadores en California reclutadores en Canadá en España ¿verdad? estamos comenzando a tener algunos reclutadores en México y la intención es poder perfilarlos en la plataforma entender en qué son buenos en qué están qué están contratando ¿verdad? qué perfiles y de acuerdo a eso nosotros vamos a buscar los clientes las personas los profesionales que quieren cambiar de empleo ese profesional nos dice qué empleo quiere cuáles son las características cuál es su perfil profesional y nosotros con inteligencia artificial lo vamos a conectar con el mejor reclutador para que lo apoyen contra el empleo ¿ok? antes de irnos al corte resumiendolo sería una plataforma que está disponible para que quien está ahí en la casa que es profesional le dice bueno pues que yo aplico mando el currículo no me ven en LinkedIn o el algoritmo ya no me está leyendo mis competencias entonces hay una alternativa llamada MENCIS donde la persona ingresa y ya tiene una cantidad amplia de reclutadores que están dispuestos a analizar estos perfiles para bueno obviamente para buscar el empleo o también asesoran en cuanto a cómo mejorar un currículum si la persona ingresa ahí ¿qué otro servicio dan? de hecho lo primero que hacemos es prepararlos asesorarlos en su currículum asesorarlos en su LinkedIn simular diferentes entrevistas en español o en inglés o en el idioma que lo necesiten ese es el primer servicio la preparación ¿verdad? y el segundo es la parte de colocación ¿verdad? estas personas como ya van a conocer el perfil del profesional van a comenzar a recomendarlos a sus colegas que saben que están buscando y van a comenzar a recomendarlos a algunas compañías y a brindarle perfiles de puestos donde el perfil del profesional encaja ¿verdad? eso es muy importante y lo otro verdaderamente importante es que ese reclutador tiene las experiencias necesarias para asesorarlos es decir no es un asesor de currículum no es un asesor de LinkedIn es un reclutador que está del otro lado todos los días contratando perfiles de acuerdo al puesto que el profesional está buscando eso hace la diferencia muy bien vamos a ir en corte y regresamos en este último segmento ampliando la información sobre Mensis una plataforma digital que le puede ayudar a muchas personas a vincularse para mejorar las oportunidades de empleo a partir del acompañamiento de reclutadores profesionales no son tramitadores de currículum son personas con competencias que pueden realmente además de esta asesoría pues buscar la colocación de quienes ingresan ahí para estas oportunidades de empleo ya regresamos Super Libro Revive con Luis Anita y Tuercas las historias más impactantes de la Biblia desde el punto de vista de los niños quiero jugar pero Anita estuve esperando todo esto pero hay algo que es muy importante debes creerse sin vacilar para que gracias estamos de vuelta aquí en el último segmento en temas de actualidad TV Sur Pérez Celedón haciéndose presente en muchos lugares porque sé que has visto en bastantes partes donde buscamos esto reflexión aprendizaje consejos de gente experta y hoy no ha sido la excepción en Costa Rica y propiamente en Santana en ese lindo lugar nos acompaña Adrián Díaz quien es experto pero no solamente vamos a ver como que es jueves y parte ya vivió la experiencia ahora también está desde la propuesta de emprendimiento compartiendo la bondad que tiene una plataforma como Mensis retomando el tema tuvimos antes una definición clara de esta plataforma podríamos repetir cómo se ingresa es Mensis Mensis Mentor punto com muy bien Mensis Mentor punto com esto pues como una alternativa más de acompañamiento a quien está en esta necesidad de cambio o la inquietud de cambio algo muy interesante es que no solamente es la necesidad latente de tener un empleo sino todo lo que se da en el mundo profesional de gente que por crecimiento tiene propuestas de rotación donde van adquiriendo empresas perdón esta experiencia en diferentes empresas una vez que se ingresa hay algún costo cómo funciona cuánto es el tiempo prudencial para que alguien pueda vivir el proceso qué se sugiere cuánto tendría que esperar podríamos ampliar un poco más en estos minutos que tenemos ya las bondades de Mensis y si tuvieras algún testimonio o evidencia de alguien como clientes con con una satisfacción ya demostrada claro bueno el proceso es bastante sencillo lo hemos traído a la plataforma en la plataforma mensismentor.com pueden ingresar y ahí ya la plataforma los va a guiar para solicitarles cierta información que es relevante para nosotros para los algoritmos el primer paso es que nos indiquen a través de la plataforma qué empleo están buscando en qué categoría de empleo cuál es su nivel de inglés cuál es cuál es su cantidad de años de experiencia laboral en dónde quiere encontrar empleo porque estamos actualmente en un en un punto donde podemos encontrar empleo en cualquier parte del mundo realmente entonces es parte de la propuesta entonces esa es la primera etapa la segunda etapa nosotros a través de ciertos algoritmos o cierta inteligencia artificial vamos a recomendarle el mejor reclutador de acuerdo al perfil de empleo que está buscando la persona nosotros le recomendamos el top 3 de reclutadores el cliente va a poder elegir uno de los 3 va a poder ver el perfil de ellos a través de la plataforma eso hasta aquí es totalmente gratuito y la siguiente etapa ya es elegir el reclutador elegir uno de los 3 y pues comenzar a trabajar comenzar a trabajar con ese reclutador ese servicio tiene un costo hay dos formas hay un un paquete de 100 dólares que le da acceso a dos horas con ese reclutador este paquete está hecho para aquellos profesionales que nos dicen Adrián voy para entrevista el lunes voy para una entrevista de marketing digital quiero un reclutador de marketing digital que me haga una simulación hoy mismo o mañana que me dé toda la retroalimentación posible que me enseñe que me ayude para ir bien preparado a esa entrevista entonces ese paquete está hecho para esos servicios muy puntuales y luego está el programa completo que son cuatro sesiones donde la primera sesión trabajan su currículum vitae es decir una sesión uno a uno con el reclutador que está contratando perfiles como los que estoy buscando una sesión virtual donde compartís pantalla compartís tu currículum y del otro lado está el reclutador diciéndote esto hay que cambiarlo esto hay que mejorarlo y ese reclutador evidentemente se toma el trabajo como nosotros lo que le decimos es mira imagínate que estás contratando a esa persona que tenés al otro lado ¿qué le dirías? ¿qué cambiarías? ¿verdad? entonces justamente en esa sesión van a trabajar en el currículum con ese reclutador en la segunda sesión van a ser van a trabajar en el perfil de LinkedIn de la misma forma ¿verdad? van a compartir pantalla el reclutador le va a dar toda la retroalimentación y van a hacer los cambios necesarios siempre el reclutador con un sombrero de que yo te voy a contratar yo voy a ir a mirar tu perfil de LinkedIn si yo hago eso ¿por qué te tomo en cuenta o por qué no te tomo en cuenta? ¿verdad? y en la tercera sesión van a simular una entrevista ¿verdad? entonces en esa simulación es lo mismo el reclutador como tiene toda la experiencia para hacer que todos los días hacen entrevistas para ese puesto le va a hacer una entrevista tal cual ¿verdad? y la persona le va a responder ¿verdad? y al final el reclutador le va a dar toda la retroalimentación le va a decir ¿te contrato o no te contrato? ¿verdad? y ¿por qué no te contrato? y si sí te contrato también te voy a dar opciones de oportunidades de mejora ¿verdad? entonces esa simulación es importante la simulación se puede llevar en español en inglés es muy importante la parte de inglés del idioma porque muchas personas aunque saben inglés en las entrevistas se ponen nerviosos pero con la simulación y con esa y con practicar y practicar ante un reclutador se ¿verdad? este logran ese éxito entonces ese es el segundo paquete que cuesta 150 dólares y lleva ese estrés y al final hay una sesión final donde ya dejan listo como su perfil de empleabilidad revisan las mejoras en el currículum revisan las mejoras en el LinkedIn y hacen una simulación adicional para validar que el profesional ya aplicó toda la retroalimentación ¿ok? a partir de ahí como te decía todo eso lo hace un reclutador un reclutador real ¿verdad? no es un asesor de alguna forma es un reclutador le plantea la entrevista identifica debilidades oportunidades de mejora le aplica en otro idioma o sea tiene integradas diferentes competencias para buscar que se acerque el candidato lo más correcto a una entrevista exitosa a lo que hablamos de los logros los reclutadores ven logros o sea un reclutador las estadísticas dicen que en sus primeros cuatro segundos de ver un currículum deciden si quieren seguir viéndolo o no y el factor clave para seguir viéndolo es ver que existan logros en ese currículum además no se fijan ni en su información de contacto nada van a esos logros y dicen ok si esos logros son los que necesitamos esas experiencias son las que necesitamos pero si no las traen pasan al siguiente en esos primeros cuatro segundos entonces en estas sesiones de trabajar el currículum no es fácil para un profesional realmente poder pensar qué ha hecho cómo lo lleva cómo lo convierte a logros los reclutadores son buenísimos en eso entonces tal vez el profesional dice en esa sesión yo he realizado tal actividad y con esa actividad ya el reclutador comienza a hacerle preguntas claves y al final concluyen en un logro dada una actividad eso es esencial y eso es súper clave además de la práctica de la entrevista poder transmitir los logros alcanzados no es una tarea fácil realmente no es una tarea fácil cuando te dicen sí es que logré aumentar las ventas de mi empresa eso es fácil pero cuando tal vez no estás en un puesto así no es tan fácil ir a cambiar una actividad por un logro entonces el reclutador comienza a hacerle preguntas y comienza a poder plantear logros en el currículum eso es muy muy importante esa es la segunda parte la tercera parte del proceso para recapitular la primera parte nos indican a través de la plataforma que empleo quieren la segunda le recomendamos el top 3 de reclutadores más alineados a lo que están buscando la tercera ya recibir el programa y la cuarta nosotros vamos a buscar dos cosas para colocar al profesional nosotros tenemos algunas bueno tenemos empresas aliadas estratégicas a los que le referimos candidatos entonces esas empresas se acercan y nos dicen tengo estas 10 vacantes ahí trabajamos empresas como Microsoft como Amazon con algunas empresas multinacionales y nosotros le compartimos los candidatos más idóneos para esa empresa entonces ahí se abre la oportunidad de colocarlos y lo otro que si es muy efectivo y muy interesante es que tenemos 200 personas que son personas que brindan servicios que son reclutadores reales ¿qué significa eso? que ya la persona no está buscando empleo sola ahí está le vamos a dar acceso a esos 200 reclutadores del perfil de la persona y son personas son reclutadores que están todos los días buscando candidatos entonces esos reclutadores también están viendo valor en venir a Menses ver el perfil del candidato y se encaja con el perfil que están buscando y una vez lo busca a través de la plataforma multiplicaría la red de las unidades a través de la le voy a hablar a fulano a ver si sabe de algo sino que ahí tiene reclutadores pero además de eso esos reclutadores ya alinean el perfil de la plaza que encuentran con el candidato ya digamos valorado o conocido que ellos tienen o sea es una forma de multiplicar las posibilidades de encontrar empleo a través de los reclutadores y daría más seguridad correcto y para terminar de responder tu pregunta casos de éxito la verdad es que más que satisfecho en ese sentido recuerdo el primer caso de éxito la primera persona que tomó la molestia de llamarme y agradecerme porque ya había encontrado empleo después de llevar el programa y bueno uno como emprendedor también conectando con lo que hemos venido hablando eso es lo que más llena realmente eso es lo que más motiva que saber que uno tiene que crea un producto un servicio y que al final le está sirviendo a las personas entonces hemos tenido muchos casos de éxito de personas que bueno tenemos hay compañías que los procesos son verdaderamente largos o sea compañías multinacionales para puestos que son 7, 8 entrevistas de verdad donde van filtrando van filtrando cada vez que tenemos personas por ahí que por cada entrevista vienen a meses y contratan un servicio entonces y al final llegan y nos dicen lo logré y lo logré porque en cada entrevista vine a buscar un recrutador que me ayudó a pasar esa entrevista que me ayudó a prepararme entonces esos casos son una son son verdaderamente dan mucha felicidad a uno como emprendedor y a motivarlo a seguir trabajando fuerte y ver otras posibilidades lograr esa visión de ayudar a las personas excelente dos preguntas puntuales para dos minutos que nos quedan entonces una es ¿cómo evalúan el nivel de competencia en un idioma? y la otra es ¿simulan la entrevista laboral para trabajar el miedo y las angustias que se dan en esas situaciones ya reales de la entrevista? sí bueno lo del idioma es primeramente la entrevista la simulación ¿verdad? es totalmente en el idioma que se necesita ahí pues básicamente si la persona el recrutador pues va a evaluar si tiene el idioma correcto o no ahí mismo evalúa ahí mismo evalúa correcto y es lo mismo que hacen las empresas al final del día ¿verdad? ponen a un recrutador y el recrutador le hace una entrevista le dice vamos a empezar a hacer esa entrevista en inglés o vamos a hacer esa entrevista en francés y al final el recrutador le dice si tiene un buen nivel o no tiene un buen nivel ¿verdad? igual que sucede en meses ¿y la simulación de la entrevista? ¿cómo atacan el miedo que se genera ahí? ¿qué están haciendo para ayudar al candidato? es muy interesante lo que hemos comenzado a hacer es que los mismos reclutadores en esa simulación nos le recomiendan a la persona conectar con otros expertos en cada tema por ejemplo no solo en habilidades blancas ¿verdad? hay alguien que quiere encontrar empleo en análisis de datos pero no sabe un tema muy específico aunque es buenísimo ¿verdad? entonces el mismo reclutador te dice mira habla con Mensis que ahí nos estamos expandiendo ¿verdad? y búscate un experto que te ayude en eso muy puntual ¿verdad? que te ayude a aprender de esa herramienta porque lo necesitas entonces igual la persona viene nosotros vamos a buscar un experto en esa herramienta y se lo damos para que le ayude eso desde un punto de vista técnico con miedo y con esos temas hemos comenzado a trabajar con algunos perfiles de reclutadores que son psicólogos también entonces evidentemente ya ellos tienen toda su experiencia tienen toda su metodología y trabajan con la persona desde un punto de vista ya más de temas de cómo cómo no ponerse nervioso o cómo no mostrarse nervioso ya cada uno con su metodología pero sí hemos ido expandiendo ¿verdad? a vernos como un todo y no sólo como una parte de empleabilidad sino también las personas pueden complementar con expertos técnicos y pueden complementar con ese tipo de expertos psicológicos para ayudarle a enfrentar ciertos temas ¿verdad? también hemos ido complementando marca personal con expertos en marca personal hemos ido complementando con expertos en finanzas personales en algunos casos ¿verdad? que ya llega una persona y nos dice mira no tengo empleo y tengo una situación muy compleja entonces también buscamos un experto en finanzas personales para que lo apoye entonces hemos ido complementando con otros temas como para ver a ese cliente como un ser como una persona íntegra ¿verdad? que necesita apoyo en diferentes temas específicos Muchas ventajas muchos valores que se agregan en una propuesta como estas MensisMentor.com una alternativa más que surge en el mercado para acompañar a tantos profesionales que algunas veces su nivel de frustración es alto con carreras universitarias finalizadas con competencias con idioma pero no está fallando la competencia para poder desempeñarse lo que está fallando es la forma en que presento logros la forma en que hago llegar la información para que todos estos sistemas digitales que hacen lectura de currículums por ejemplo en internet puedan acercarse más y esto es una gran noticia porque quizás si hay empleo hay candidatos hay gente competente pero lo que está fallando es la estrategia y ustedes me parece que lo que están haciendo pues agrega mucho valor a ese proceso que pues es determinante ¿qué haría yo con todas las competencias si no logro enganchar o no logro ser incluso obtener recomendaciones de un reclutador para saber qué presento o no presento en una propuesta o en una oferta laboral ha sido un gusto Adrián de verdad muchas gracias porque de eso se trata de agregar valor con los conversatorios que tenemos aquí en TV Sur en temas de actualidad y este tema ha sido un tema pues no acabaríamos yo sabía que la hora se me iba a ir sin darme cuenta aunque ya me estoy dando cuenta y tenemos que cerrar por eso pero temas que ahí surgen muchas muchas inquietudes porque si hablamos de empleabilidad de gente con necesidades si hacemos la encuesta hay mucha gente necesitando propiamente sistemas o plataformas como lo que ustedes ofrecen así que también a quienes nos hagan acompañado muchísimas gracias gracias Adrián un fuerte abrazo hasta San José y gracias a todos por haber estado